Los contagios de COVID-19 en Uruguay se están desacelerando, así lo analizan por estas horas los matemáticos del GACH que adjudican esta meseta al parate de turismo y a un aumento de la percepción del riesgo en la población. Sin embargo, aún es temprano para decir lo mismo sobre los ingresos a CTI y las muertes. Si se desaceleran, eso se verá en un par de semanas, dijeron los matemáticos del GACH a BTV Noticias. El efecto de la reducción de la movilidad en turismo, que disminuyó los contagios en los últimos días, también puede ser un efecto pasajero y habrá que esperar para ver qué sucede cuando ese efecto ya no esté. Mientras tanto, durante los últimos tres días, Uruguay no superó los 3.000 casos nuevos diarios como lo venía haciendo desde el 2 de abril. Este miércoles, la cantidad de contagios nuevos fue de 2.664 en 14.200 test, pero los ingresos a cuidados intensivos continuaron en aumento. Hay 509 personas internadas, hubo 61 ingresos en un solo día, 17 altas y 31 personas murieron, según el reporte de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. En total, murieron 51 personas por COVID-19 este miércoles.